Bien, en este segundo tutorial haremos la unión de piernas, cuerpo y brazos. Si seguimos con nuestra mini mouse, nos habíamos quedado en la pierna, la segunda vuelta en blanco por la hebra de atrás. Ahora no cortamos la hebra, de aquí mismo vamos a aprovechar el hilo y vamos a hacer la unión del cuerpo. Vamos a hacer dos cadenas al aire y vamos a traer nuestra pierna, la segunda pierna o la primera que hicimos y vamos a centrar. Centrar, si? Vamos a centrar y vamos a unir con un punto deslizado a la pierna siguiente, que sería aquí. Si? Y vamos a continuar con un punto por cada punto de esta pierna, que son 18 puntos y vuelvo. Una vez que hayamos hecho los 18 puntos, vamos a trabajar dos puntos, uno en cada cadena de las cadenas que hicimos al aire, para unir con la otra pierna. Uno, dos y continúo con los otros 18 puntos de esta otra pierna y vuelvo. Una vez que hayamos terminado los 18 puntos de esta pierna, vamos a hacer nuevamente dos puntos, uno en cada punto, de los puntos que hicimos al aire, para unir las piernas. Nada más que aquí se nos dificultará un poquitito, porque vamos a tomar solamente una de las hebras. Ahí está, uno. Y, ay Dios, apreté bastante. Y dos puntos. En esta vuelta debemos de terminar con 40 puntos, si? La vuelta dos y tres, vamos a realizar 40 puntos y vuelvo. En espiral, si? Y vuelvo. Nos quedará de esta manera, una vez que hayamos terminado la vuelta número tres. La vuelta número cuatro, vamos a realizar 4 medios puntos y un aumento alrededor de toda la vuelta. Y vuelvo. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro puntos y un aumento alrededor de la vuelta. Y vuelvo. Tres. Así la vuelta número cuatro. Realizamos 4 medios puntos y un aumento por 8 veces alrededor de la vuelta y terminamos con 48 puntos. De la vuelta 5 a la vuelta número 10 vamos a realizar un punto en cada punto de los 48 puntos que tenemos y vuelvo en el último punto para hacer cambio de color a rojo. Una vez que terminemos la vuelta número 10 en el último punto vamos a cortar la hebra en blanco y vamos a traer la hebra en rojo para comenzar con la parte superior del vestido. Si y vamos a continuar con un medio punto por cada medio punto de la vuelta anterior o sea igual 48 medios puntos si en rojo y una vez que ya ya cortamos ahora si la hebra en blanco podemos ya unir aquí nuestro hilo para hacer el este holancito de esta otra pierna. Es igual igual que el holán que hicimos en la manga del brazo para la manguita del vestido. Si son 3 cadenas al aire y uno con un medio punto en la siguiente hebra. En estas hebras que dejamos sin hacer por la parte de atrás vamos a centrar y a comenzar a hacer este holán para que después no se nos dificulte tanto ya cuando esté relleno y más grande. Entonces hacemos esas dos cosas el holán y 48 medios puntos en la vuelta número 11 pero ya en rojo. Bien, la vuelta 11, 48 puntos, la vuelta 12 también una vuelta más se me pasó decirles que eran 11 y 12. La vuelta número 13 también vamos a hacer 48 medios puntos pero en esta vuelta vamos a trabajarlo solamente por la hebra de atrás. Si, 48 medios puntos solamente por la hebra de atrás en la vuelta número 13 y vuelvo. Bien, así, así nos va quedando, si, la vuelta número 14 vamos a realizar 4 medios puntos y una disminución por 8 veces alrededor de la vuelta. 2, 3, 4 y una disminución alrededor de toda la vuelta por 8 veces repetiremos 4 medios puntos y una disminución ya tomando el punto completo y terminaremos la vuelta con 40 puntos. De la 15 a la vuelta 25, a la vuelta 25, trabajaremos un punto por cada punto de los 40 puntos que tendremos en esta vuelta y vuelvo para la unión de los brazos. Bien, así hasta la vuelta número 26 hice una vuelta más porque la mini mouse la había hecho con otro hilo un poquito más grueso y le aumenté una vuelta más. Ahora vamos a unir los brazos, lo que hice ya es marcar dónde van a ir mis brazos, doblé el torso a la mitad, tomé los 2 puntos centrales, recuerden que en el brazo terminamos con 6 puntos, los cerramos, también vamos a unir con 6 puntos. Entonces, los 2 centrales, 2, 4, 6 puntos, en este punto comenzaré a unir. Me toca realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medios puntos y vamos a centrar nuestros brazos. Trabajo los 9 puntos y vuelvo. Traigo mi brazo, cerciorarnos que sea el brazo correcto, que los pulgares nos queden hacia adentro, hacia la línea media del cuerpo y vamos a tomar un punto del brazo con un punto del siguiente punto del cuerpo. Y vamos a unir con un medio punto, ¿sí? Y repito hasta terminar, son 6, con 6 medios puntos con los que vamos a unir nuestro brazo, en este caso es mi brazo izquierdo y vuelvo. Una vez que hayamos unido con nuestros 6 puntos nuestro brazo, nos quedará de esta manera, ¿sí? Ahora continuaré con 15 medios puntos, procedí a hacer lo mismo de este otro lado, los 2 centrales, 2, 4, 6. En este voy a empezar a unir. Me toca realizar 15 medios puntos, vuelvo a unir el otro brazo con 6 medios puntos, con 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y terminaré, 1, 2, 3, 4 puntos, esta vuelta y vuelvo. Bien, miren, así nos queda ya unida con nuestros brazos. Aquí, como ya vamos a empezar a estrechar para subir hacia el cuello y luego después empezar con la cabeza, vamos a rellenar y vamos a necesitar colocar un eje central, ¿sí? Un palito de madera, alambre que utilizan para electricidad, yo sigo utilizando estos a manera de reciclaje, son de unos colores que tenía mi niña, son tubitos de plástico duro para que me ayude a sostener la cabeza. Rellenamos, colocamos nuestro eje que nos quede centrado y vuelvo con la siguiente vuelta donde vamos a empezar con disminuciones. Bien, así una vez que hayamos terminado de colocar relleno y poner nuestro eje central, la siguiente vuelta vamos a realizar un punto por cada punto de los puntos que tenemos, o sea, 40 puntos, esta sería la vuelta 28 si no me equivoco, y haremos un punto en cada punto de los 28 que tenemos, de los 40 que tenemos, perdón, y vuelvo. Bien, la vuelta número 29 nos tocará realizar 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4 medios puntos, y una disminución por 8 veces, y terminaremos la vuelta con, a ver, 1, 2, 3, 4, 32 puntos. Terminaremos la vuelta con 32 puntos, y vuelvo. Bien, nuestra siguiente vuelta será 3 medios puntos y una disminución, 1, 2, 3 medios puntos, y una disminución, hasta terminar la vuelta, y vuelvo. Una vez que hayamos terminado la vuelta de 3 medios puntos y una disminución, terminaremos con 28 puntos, y nuestra siguiente vuelta será 2 medios puntos, y una disminución alrededor de toda la vuelta, pero solamente que la vamos a trabajar, esta vuelta, por la hebra de atrás, y vuelvo. Bien, al terminar nuestra vuelta de 2 medios puntos y una disminución, terminaremos la vuelta con 21 puntos. Aquí me está quedando la hebra de este lado, vamos a, ya en esta siguiente vuelta, vamos a comenzar con las vueltas para el cuello, y vamos a hacer cambio de color a negro, pero quiero que el color, centrarlo más hacia acá, que me, unirlo en este punto. Entonces voy a hacer, una, otra disminución, que contará como mi primer punto de esta vuelta, y aquí, una disminución, aquí voy a hacer un punto, y aquí es donde voy a hacer el cambio de color. Y vuelvo al tono negro. Bien, una vez que uní mi hilo negro, voy a hacer 1, 2, 3, 4 medios puntos, una disminución, trabajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 medios puntos, una disminución, y 3 puntos. En total debo terminar con 18 puntos esta vuelta. ¿Sí? Así, 18 puntos. Bien, nuestra siguiente vuelta, haremos un punto en cada punto de los 18 que tenemos, y ya vamos a empezar a ensanchar para la cabeza. La cabeza la voy a explicar porque prácticamente es imposible que los puntos se noten en el tono tan oscuro. Después de, vamos a hacer una vuelta más de 18 medios puntos, y luego nuestra siguiente, o primera vuelta de la cabeza será 2 medios puntos y un aumento por 6 veces, y terminaremos con 24 puntos y terminaremos con 24 puntos, esa será la 1. La vuelta 2, haremos 3 medios puntos y un aumento por 6 veces, y terminaremos con 36 puntos. Y terminaremos con 30 puntos. La vuelta 3, será 4 medios puntos y un aumento por 6 veces, y terminaremos con 36 puntos. La vuelta 5, serán 6 medios puntos y un aumento por 6 veces, y terminaremos con 48 puntos, perdón. La vuelta 6, será 7 medios puntos y un aumento por 6 veces, y terminaremos con 54 puntos. La vuelta 7, serán 8 medios puntos y un aumento por 6 veces, y terminaremos con 62 puntos. La vuelta 8, serán 9 medios puntos y un aumento por 6 veces, y terminaremos con 68 puntos. Y la última vuelta de aumentos para nuestra cabeza, será la vuelta número 9, con 10 medios puntos, y un aumento y terminaremos con 74 puntos. De la vuelta número 10, a la vuelta número 20, haremos un punto en cada punto de los 74 puntos que tenemos, y vuelvo en ese punto para mostrarles cómo serán las disminuciones, para cerrar nuestra cabeza, y vuelvo. Bien, así va nuestra cabeza, una vez que hayamos hecho todas las vueltas de altura hasta la vuelta número 20. Ahora vamos a comenzar con disminuciones de manera regresiva. Si nuestra última vuelta de aumentos fue 10 medios puntos y un aumento, ahora nuestra primera vuelta de disminuciones será 10 medios puntos y una disminución por 6 veces, ¿sí? Y terminaremos con 68 puntos. Van a ir también disminuyendo 6 puntos en cada vuelta, porque estamos haciendo 6 disminuciones en cada vuelta. ¿Sí? O sea, la primera vuelta de disminuciones, 10 medios puntos y una disminución por 6 veces. La siguiente vuelta de disminuciones, 9 medios puntos y una disminución, la siguiente 8 medios puntos y una disminución, todas por 6 veces. La siguiente 7 medios puntos y una disminución por 6 veces, la siguiente 6 medios puntos y una disminución, la siguiente 5 medios puntos y una disminución, la siguiente 4 medios puntos y una disminución, La siguiente 3 medios puntos y una disminución por 6 veces. La siguiente 2 medios puntos y una disminución por 6 veces. La siguiente 1 medio punto y una disminución por 6 veces. Y la última son 6 disminuciones y cerramos nuestra cabeza. Vuelvo para mostrarles el resultado ya con la cabeza cerrada. Vamos a ir rellenando poco a poco y vuelvo. Bien, así termina ya cuando terminemos de cerrar nuestra cabeza. Sí, aquí está. Así está nuestro proyecto. Más que aquí ya no me cabe. Sí, hasta aquí este segundo tutorial. En el próximo, cómo hacer la faldita, el cuello, orejas, nariz. Les adelanto que la parte de la cara, lo que es la boca y esto que lleva aquí enfrente. Son los mismos pasos que realicé para las piezas de Mickey Mouse. Exactamente iguales. Creo que es el video número 4. Pero en el siguiente video les dejaré el enlace para estas partes. Sin más, hasta el siguiente tutorial.